¡Buenas tardes! No hablo español. Buenas tardes. Solo hablo italiano. Quiero dar las gracias al profesor Falomir de todo corazón por sus bonitas palabras y por haberme honrado con la posibilidad de comisionar la exposición de Lorenzo Lotto junto con él. También quiero saludar a los amigos de la Fundación L'Amigo del Museo del Prado por haber podido dirigirme a ustedes en esta magnífica sede. Hoy vamos a hablar de Lorenzo Lotto, pero no de los retratos, sino de su extraña historia. Porque efectivamente Lotto fue uno de los protagonistas de la era de los genios, pero a diferencia de Tiziano, de Miguel Ángel, de Rafael y de Archimboldo, fue un perdedor. Los perdedores hoy no están de moda y tampoco lo estaban hace tiempo. Y su vivencia es muy humana, muy conmovedora. Y era un perdedor con un talento extraordinario, incapaz de adecuarse a sus tiempos y tenía cierta tendencia a huir a la fuga agarrado a su talento. Lotto supo pintar unas obras que relucieron en el gran firmamento de la pintura italiana y europea del Renacimiento. Pero aproximadamente hacia la mitad de su carrera y de su huida, las cosas empezaron a ir de mal en peor. Lotto buscaba la luz del espíritu, buscaba a Dios, buscaba la tranquilidad y una serenidad interior y, sin embargo, se perdió en una noche profunda. Sus estrellas empezaron a apagarse muy pronto. Y su vida, su vivencia empezó a convertirse en algo marginal. Como encontramos en los textos de Giorgio Vasari, por primera vez, que escribió algunas cosas sobre él, pocos años después de la muerte del pintor. Y no lo alaba demasiado. Introduce solo algunos comentarios cuando habla de Palma Ledecio, un pintor mucho menos importante que Lorenzo Lotto. Y da información de artistas incluso menos importantes como Rondinelli. Vasari solo comenta, recuerda algunas obras de Venecia y muchas obras en las marcas, la región de las marcas, sobre todo en el periodo más tardío, hacia la muerte del pintor. Después de Giorgio Vasari, llegó el olvido, un abandono progresivo. Algunas fuentes sí que hablan del Lotto, pero siempre son fuentes que nos ofrecen poca información, información además poco coherente. No sabemos casi nada de él. Hay que esperar solo hasta finales del XIX, cuando un joven Berenson decidió estudiar la figura olvidada de Lorenzo Lotto para escribir el que fue el ensayo más importante de su juventud. Y dijo, Lorenzo Lotto era un ensayo para una historia del arte constructiva. El autor consiguió juntar las obras que habían quedado olvidadas y estaban desperdigadas por toda Italia y por el mundo, intuyendo la gran modernidad que tenían. Durante toda su vida persiguió la obra de Lorenzo Lotto, publicó varias ediciones de esta monografía y prácticamente quedó vinculado, estrechamente vinculado a este pintor italiano. Aquí a la derecha vemos una foto en la que Berenson se encuentra en la entrada de la exposición de 1953 en Venecia, dedicada a Lorenzo Lotto, pero su monografía está llena de errores. Prácticamente Berenson se perdió al perseguir a Lorenzo Lotto. Y al final de su vida, este autor que nunca se equivocaba en la atribución de las pinturas a sus autores, pues al final se equivocó en esta monografía. En el XVI tenemos, sin embargo, un documento extraordinario, un libro contable. A partir de 1538, Lorenzo Lotto, de hecho, apuntaba todo lo que le ocurría en su vida, y sobre todo en su vida profesional. Y a partir de ese momento en adelante, conseguimos seguir la última parte de su carrera. Es un libro enormemente importante. Se publicaron tres ediciones críticas y este libro nos permite acercarnos de una manera mucho más directa que a cualquier otro artista de Renacimiento. Empiezan las investigaciones de archivo. Entre los archivos encontramos cartas y testamentos. Esto, por ejemplo, ese documento lo encontramos en el archivo del Estado de Venecia. Y vemos que estuvo en Venecia en 1480. Este testamento comienza diciendo yo, Lorenzo Lotto, veneciano, de aproximadamente 66 años, 1480-81. Esa es una duda filológica, porque no sabemos cómo se contaban las edades. Si se hacía como los antiguos romanos cuando empezaba el año, o como nosotros, para parecer más jóvenes, al año cumplido. Por lo tanto, podría haber nacido en 1480 o 1481. No sabemos nada de su padre ni de su madre. Sabemos, sin embargo, que tuvo una buena educación. Y los documentos nos demuestran que estuvo en contacto con patricios prestigiosos, aristócratas prestigiosos. El libro contable, el libro de cuentas, se interrumpe en 1556 y sabemos que murió a finales de 1566, al final de una época. Su producción comienza al inicio del siglo y termina un poco más allá que en la mitad del siglo. Y lo vemos también en estas dos imágenes. Él cambia muchísimo la percepción que tiene de las personas, de la vida, del mundo. En la primera mitad del 16 en Italia y en Europa, en todo el mundo sucedieron cosas que cambiaron las perspectivas del mundo. En esos años, también, Carlos V renuncia al título de emperador. El mundo estaba cambiando. Y entre estos dos extremos, el retrato del joven con linterna y el retrato de Brera, han pasado muchas cosas en la vida de Lorenzo Lotto. Además, Lotto era un gran viajero. Trabajó en Venecia, en Treviso, en Las Marcas, en Roma. De ahí se trasladó a Perusa, luego Florencia. Trabajó muchísimo en el corazón de Lombardía, en la ciudad de Bérgamo. Por lo tanto, su vida también hace referencia a la historia del arte italiano del siglo XVI, pero todo empieza ahí, en su Venecia. Allí podemos imaginarle joven, un muchacho de 15 años, que llega a un contexto extraordinario desde el punto de vista cultural. Era la Venecia en su época más poderosa de la historia. Todavía no había sido frenada por los ejércitos de la Liga de Cambray, cuando toda Europa se alió para arginar su enorme poder. Era una Venecia en la que pululaban los artistas. Una Venecia que era cada vez más monumental, con escultores, con libreros, poetas, músicos, científicos. Empezó a trabajar en el taller, como intuyó Bernard Berenson, el taller de un pintor original de la ciudad de Murano, Vivarini, el último exponente de una gloriosa familia de artistas. En un determinado momento de su carrera se enamoró de la producción de los cuadros de Antonello da Messina, que llegó en 1475 a Venecia. Y algunas obras de Alvise Vivarini, como el retrato que vemos arriba a la izquierda, que está conservado en el Museo Chirico de Padua, se entiende perfectamente que Alvise Vivarini estudió las obras maestras, los retratos de Antonello da Messina. Y como cualquier maestro que se respete, trató de trasladar el amor de sus ideales artísticos a su mejor alumno, Lorenzo Lotto. Lotto seguramente debió entrar en las iglesias en las que lucían los retablos de Antonello da Messina, como el retablo de San Casiano, del que nos queda un fragmento en el Museo Kunsthistorische de Viena. Pero también consiguió ver retratos, seguramente, como el de abajo. Retratos con un poder, una potencia extraordinaria desde el punto de vista psicológico. En fondo negro destaca la personalidad y todos los rasgos físicos de estos aristócratas o burgueses venecianos que se ponían en cola en 1475-76 ante el taller de Antonello da Messina, que se marchó pronto de Venecia, dejando, sin embargo, un legado moral enorme. Antonello y Giovanni Bellini fueron los dos maestros ideales de Lorenzo Lotto, que empezó a trabajar probablemente en Treviso. Y de esa época tenemos unas obras muy singulares, muy peculiares, como este retrato de un joven que está conservado en la Academia Carrara de Bérgamo, probablemente se pintó a finales del siglo XV o comienzo del siglo XVI, que recuerda muchísimo los modelos de Antonello da Messina, pero ofrece una interpretación muy personal, porque Antonello colocaba siempre sus personajes de tres cuartos. Lorenzo Lotto, sin embargo, retrata de frente a este joven con esta mirada melancólica y nos induce a buscar en estos ojos azules algunas características de su alma. Aquí, obviamente, nos encontramos en una temporada del arte de retrato veneciano en el que influyen ya los primeros ejemplos de Giorgione y pintores de gran sensibilidad, como Giorgione y pocos otros. El dorso del retrato tiene el fondo del retrato es un decorado de... perdón, el revés del retrato simula el mármol, un jaspe de Sicilia, para engañar el ojo. Se intenta describir la fisionomía de los personajes, de las figuras, pero al mismo tiempo se alude a otra cosa. El mármol quizás alude a las lápidas que acompañan a los jóvenes si tienen la mala suerte de morir. Entonces, esto significa entender que nos encontramos ante un artista con un enorme potencial en sus primeros años. Ya es un genio. Sin embargo, las imágenes como esta no dejan traslucir la evolución que tendría la vida del pintor. El obispo local, Bernardo de Rossi, le acogió como su protegido y lo vemos aquí retratado en toda su prepotencia física. Es una pintura que no podemos separar de los modelos de Antonello de Messini y Giovanni Bellini, pero también tiene una agresividad en su interpretación que nos hace pensar que Lorenzo Lotto, entre viso y en Venecia, ya pudo tener contactos con algunos cuadros del norte. Incluso el hecho de que el retrato del obispo estuviese acompañado por un paño, un drapeado que estaba colgando con dos clavos para poderlo cerrar como un libro, recuerda un poco una tipología alemana. Y si vemos aquí a la izquierda la alegoría, aparecía una inscripción en latín que decía que este era el retrato de Bernardo de Rossi realizado el 5 de julio de 1500 por Lorenzo Lotto como un libro. Se debía cerrar y abrir. Algo extraordinario. En este típtico, además, Lotto representa el aspecto físico del personaje, pero al mismo tiempo también su alma, su horizonte interior. A la izquierda hay una alegoría de enorme complicación que una estudiosa que falleció hace pocos meses, Francesca Cortés y Bosco, interpretó. Es una alegoría de contraposición entre la virtud y el vicio. Pero lo interesante, lo bonito, es que en el centro de esta composición hay un árbol que muere en el mismo momento en que el alma elige el vicio y se regenera, por el contrario, en el momento en que el alma se acerca a la luz. Esa luz que ilumina un angelote que sube a un monte cuya cima está cubierta por una nube porque Dios no puede ser visto, solo podemos imaginarlo a través del filtro de una nube. y esta es la alegoría de la renovación interior sobre la base de algunos textos encontrados en la biblioteca del Obispo de Rossi por la estudiosa que mencionábamos, retratar el cuerpo y retratar el alma. Es algo muy difícil. La fama de Lotto se extendió y en la provincia de Treviso se encontraba la única corte que existía en la República de la Serenísima, la corte que los venecianos concedieron a Caterina Cornaro, reina de Chipre, cuando esta renunció a su reino en la isla de Chipre. Era reina de Chipre, de Jerusalén y de Armenia. Y con tal de que dejara su reino en las manos de Venecia, esta mujer era veneciana, le permitieron trasladar su corte a uno de otros lugares más bonitos de la región del Véneto, la ciudad de Asolo. Y Lotto fue llamado a Asolo para realizar, para pintar un retablo extraordinario que veremos en la exposición que se inaugurará aquí en el Prado el 18 de junio, en la que vemos representados San Antonio Abad y Ludovico de Tolosa, en un paisaje amplio, cerca de un camino que lleva a Asolo, precisamente, en el centro hay un cartucho con el nombre de Lorenzo Lotto y, suspendida en el cielo, una vieja, virgen de la Asunción, cuyos rasgos físicos recuerdan muy de cerca a los de Catalina Cornaro. es lo que los especialistas llaman un cripto retrato, es decir, un retrato oculto, un retrato de una persona a la que se puede reconocer perfectamente, pero con el semblante, con el disfraz de un personaje mitológico o religioso importante, porque se subraya de esta forma que esa persona puede, es capaz de tener las características de asumir las características de ese personaje. Catalina Cornaro era reina de Chipre, pero también era reina de Jerusalén, una especie de virgen y era muy devota. Y esa especie de aparición mariana se apoya sobre un ciprés, una especie, una variedad oriental que procede del Egeo, del mar Egeo. Las fronteras de Ásolo eran demasiado pequeñas para Lotto y el pintor empieza uno de sus primeros viajes. En 1506 se traslada de Venecia en barco, recorre toda la costa del mar Adriático y llega a Recanati. En 1506 en Recanati firma un contrato para realizar un políptico que ha llegado hasta nosotros. Tiene un panel principal en el centro y varios paneles secundarios alrededor y este es uno de los cuadros más bonitos del mundo, sin duda. Es un milagro de equilibrio y de perfección. En cada centímetro cuadrado se puede mirar con una lente y consigue transmitir un sentido de adherencia de la mirada del pintor a lo visible que no encuentra nada parecido salvo en algunas obras maestras de Durero. pero además tiene un hálito una espiritualidad que depende obviamente del hecho de que Lotto se formó en una de las cunas del clasicismo italiano del 16 es decir Venecia cada centímetro cuadrado cada panel cada detalle de este retablo despierta nuestra admiración este Cristo muerto por ejemplo representado como un gran guerrero sujetado por la Virgen por Magdalena otra mujer que cubre su rostro con una representación que Girolamo Samuel Alora repitió después y la mirada fija del hombre que sujeta el cuerpo y la cabeza de Cristo nos encontramos ante una auténtica cumbre de la pintura y gracias a estos éxitos a Lorenzo Lotto se le ofrece una gran oportunidad le llaman a trabajar a Roma la Roma del Papa Julio II la Roma que entonces es el corazón de la cristiandad Lotto siempre demostró ser muy religioso y para él debió ser una gran experiencia también en ese sentido Roma representaba el nexo de unión entre el clasicismo y el presente era el lugar en el que todos los artistas querían estar para estudiar la columna trajana el lauconte que acababan de descubrir el arco de Constantino el Coliseo la antigüedad que Lotto pudo ver en Roma era muy diferente de la que podía contemplar en las colecciones incluso las más sofisticadas de Venecia en la que se encontraban objetos griegos que llegaban del mar Egeo pero aquí se encontró ante el gran legado de la cultura arquitectónica y estatuaria romana y Papa el Papa Julio II le llama Julio II era uno de los papas más enérgicos del XVI amaba el arte y quiso expresar la grandeza de su estado del estado de Roma también invitando sistemáticamente los mejores artistas de Italia en Roma Lotto probablemente pudo conocer personajes importantes como el cardenal Domenico Grimani patriarca de Aquileia cliente de Giorgione que vivía en el palacio Venecia y que vivía también en el Quirinal de Roma al comienzo por lo tanto pudo ser recibido tal como merecía como uno de los grandes pintores venecianos llamados a servir para el Papa y solo uno de los cuadros romanos del Otto ha llegado hasta nosotros este San Jerónimo penitente en un paisaje magnífico un paisaje que ya es bastante distinto respecto a los paisajes que había pintado anteriormente aquí este cuadro se encuentra en Castel Sant'Angelo pero en el fondo vemos también el retrato la figura la representación del Castel Sant'Angelo se reconoce perfectamente es un San Jerónimo que triunfa en su penitencia no es un San Jerónimo como el que pintó en la parte final de su carrera San Jerónimo que sufren humillados aquí San Jerónimo es el protagonista de una exegesis con un físico de estatua casi de culturista miren el tronco el torso que expresa que revela un contacto con el torso del Belvedere seguramente incluso yo sospecho que el brazo que se alarga hacia el libro demuestra que ya ha tenido un encuentro con Miguel Ángel pero bueno no puedo curarlo pero yo diría que sí pero en la vida a veces ocurren cosas que no esperamos el papa ese julio segundo que le había invitado para trabajar en el corazón de sus estancias decidió coagular aliar a toda Europa en contra de Venecia que había adquirido una expansión que tenía una expansión demasiado peligrosa que se comía territorio se convertía en algo peligroso no sólo para los pequeños estados italianos sino incluso para el emperador para Francia pero sobre todo para el papa mismo porque erosionaba trozo a trozo sus territorios en Emilia Romagna en las marcas entonces alía todos los grandes de Europa en la liga la alianza de Cambré en 1509 llega casi casi a la destrucción de Venecia sólo faltaron unas pocas decenas de kilómetros y por esa diferencia de pocos kilómetros Venecia sobrevive pero en 1509 Venecia pudo acabar no ocurrió porque algunos aristócratas consiguieron reconquistar ciudades estratégicas como Padua Verona y recolocar las tropas en el territorio y precisamente en ese año 1509 1510 el papa decide borrar todos los frescos que es pinturique o Lorenzo Lotto realizaron en las estancias de la asignatura y se los encomendó se los encargó a Rafael y lo que queda después de esa destrucción es este cuadro esta obra quizás Julio II tenía razón pero imagínense cómo debió sentirse Lotto evidentemente derrotado desde el punto de vista profesional y también sorprendido al darse cuenta de que lo que se llevaba en Roma era muy distinto de lo que él traía a los niveles más altos desde su experiencia y además ese entusiasmo incontenible por la antigüedad todos hablaban de lo antiguo todos copiaban lo antiguo era una especie de obsesión y Lotto se marchó probablemente en estado de shock y volvió a las marcas pero probablemente debió pasar por Perusa para contemplar la obra maestra de quien había sustituido a muchos otros artistas además de haberle sustituido a él es decir Rafael uno de los retablos que pintó para marcas es una clara respuesta a la que pintó Rafael para una iglesia de Perusa y el tono expresionista de la obra de Lotto es aún más marcado e incluso se recuperaban rasgos de Manteña y Lorenzo Lotto que encontramos aquí en las marcas inmediatamente después de la experiencia romana es totalmente distinto del Lorenzo Lotto del político de 1508 Lotto es un hombre en crisis en esta transfiguración que se encuentra en Recanati ni siquiera existe la dimensión espacial todo está en un nivel bidimensional una perspectiva extraña parece incluso que los apóstoles los apóstoles caen sobre nosotros se inclinan hacia nosotros algo ha ocurrido que ha dejado su marca y entonces Lotto vuelve a viajar probablemente invitado por algunos mercaderes de Bérgamo y le encomiendan una obra muy importante un retablo enorme el contrato es de 1513 el encargo y se lo comisiona Bartolomeo Colleoni el gran condutiero que conocemos por la estatua ecuestre que se encuentra en la plaza de Venecia delante de la iglesia de San Juan y Pablo es un retablo colosal tardó dos años en pintarlo se entregó en 1516 y con este retablo Lorenzo Lotto empieza una de las épocas de las etapas más felices de su vida en Bérgamo en Bérgamo los grandes pintores locales habían decidido ir a trabajar a Venecia y los que quedaron eran inevitablemente inferiores a Lotto tanto por su calidad como por su creatividad y Lotto ¿qué es lo que consigue hacer? consigue hacerse con la confianza de unos mercaderes muy ricos que posan para él y aceptan que Lotto les retraiga con las poses con las representaciones menos convencionales que podamos encontrar en los retratos de aquella época en Italia aquí vemos Lucina Brembata una mujer que no era guapa Lorenzo Lotto no hace ninguna mejora estética la retrata tal como era pero con una disfraz de reina con joyas perlas vestidos lujosísimos un colgante que dicen tal vez que era un montadientes que estaba en boga en aquella época con sortijas en las manos unas pieles que estaban en boga porque atraían las pulgas en aquella época no en aquella época no se lavaban mucho y las pulgas se refugiaban en el pelo de estas estolas luego hay símbolos como la mano apoyada sobre el vientre quizás aludiendo a un posible embarazo y además vemos aquí un jeroglífico del nombre Lucina la luna la hoz de la luna en el medio hay CI y aquí tenemos la luz de la luna Lucina Luna Lucina tenía un esposo que se llamaba Leonino y aquí está en Viena mostrando una pequeña garra de león obviamente era una joya se inclina el protagonista el retratado se inclina con elegancia saludando con la mano en el pecho también en sus manos luces sortijas pero miren la cabeza el fondo no hay muchos cuadros como esto con un movimiento con un dinamismo normalmente los retratos son de 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 aquella época en el centro en el norte de Italia en aquella en aquellos años son retratos de pompa son retratos muy estáticos yo no conozco antecedentes por ejemplo de composiciones como estas Miser Marsilio Casotti con su esposa delante del pintor el esposo está poniendo el anillo nupcial a la esposa a la novia Bernard Berenson al mirar este cuadro dijo que Lotto supo describir admirablemente la dulzura y la neurosis de un matrimonio detrás de los dos cónyuges aparece un cupido que pone un yugo detrás de ellos con yujem significa realmente como yugo con el yugo un yugo de laurel que siempre es una planta virtuosa la planta de la virtud el árbol de la virtud lo mira diciendo ay ay y lo mismo que me dijeron a mí cuando me casé por otra parte consigue inventar cosas que nos dejan absolutamente boquiabiertos esta Venus posa casi totalmente desnuda bueno totalmente desnuda con un bikini hecho por cinco pétalos de rosa colocados en su sitio sujetando una guirnalda de mirto que es la planta del conyugal ante un cupido que con una precisión balística extraordinaria consigue dirigir la orina directamente sobre la vulva de Venus y ustedes dirán pero ¿quién colgaba en su casa un cuadro así? porque esa Venus además bueno evidentemente lo colgaba el marido en su dormitorio para promover para fomentar ¿qué? pues la excitación que llevaba a concebir nuevos herederos para la familia y ese tipo de pintura debía ser mucho más popular de lo que imaginamos pero pueden imaginar cómo en los años sucesivos en las épocas sucesivas fueron conservados como pinturas pornográficas y no era cierto era simplemente unas pinturas con una fuerza interpretativa especial eran para reír y promovían unos valores positivos y Lotto consigue hacer reír trastocando incluso el modelo del retablo crea grandes fiestas al aire libre este es uno de los grandes retablos de 1521 en Bérgamo y San Juan niño San Juanito que es el mismo que ponía el yugo detrás de Faustino y Marsilio Casotti está estrangulando prácticamente al cordero que es el atributo de San Juan Bautista y ríe además nos invita a reír a jugar a jugar incluso con lo sagrado un pintor puede representar y describir el exterior de un cuerpo o el interior como hemos visto en algunos retratos pero puede describir incluso lo que no podemos ver y aquí retrata la Trinidad con Cristo que es típico y el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios Padre como una especie de sombra hecha de luz una silueta hecha de luz con las nubes porque nadie ha visto a Dios Padre un retrato de Dios un retrato de la Trinidad con un gran sentido de religiosidad de Lorenzo Lotto porque además está en contacto con personas como Joan Bautista Suardi que le pide que cree alegorías que vayan más allá de las tradiciones bíblicas aquí estamos en un pequeño oratorio en un pueblecito de Veracomoy Joan Bautista Suardi llama a Lorenzo Lotto para que pinte un Cristo que se convierte en vid yo soy el camino la verdad y la vid la vida la vid y nosotros somos los sarmientos de la vid y las ramas de la vid rodean algunos santos que son agredidos por herejes que intentan subir con escaleras para cortar esas ramas pero se caen porque Cristo vence son obras muy peculiares y pintadas en un momento histórico peculiar porque en marzo de 1524 se creía que ocurriría un diluvio universal similar al de Noé en abril de 1524 todos se dieron cuenta de que la vida seguía que no hubo diluvio y Lotto siguió pintando cuadros como estos por ejemplo que parecen bastante convencionales una virgen con el niño y dos santos pero que nos invitan a una reflexión distinta aquí San Jerónimo está llorando y meditando sobre el crucifijo que sujeta en la mano y miren sobre qué especie de cuna se apoya el niño es un un ataúd y Lorenzo Lotto pone su firma y la fecha en el ataúd cuando yo era joven acudía a una conferencia en Venecia en la Fundación Chini en la que un psiquiatra Salomo Resni apasionado de historia del arte mostró una diapositiva de una pintura de Van Gogh en la que el autor firmó al centro de una pila y dice este es el indicio claro de que sufría depresión y yo siempre tuve siempre he tenido la duda siempre me he preguntado dónde firmaban los artistas en el caso del Lotto las firmas tienen un gran significado aquí por ejemplo tenemos el primer plano como si tuviéramos delante de nuestra ventana pasando delante de la ventana de la cocina por ejemplo Cristo pasando solo vemos un brazo una especie de L invertida pero miren donde pone la firma Lotto firma al revés prácticamente mirando la firma mira hacia Cristo la firma mira hacia Cristo ¿es una casualidad? en absoluto cada detalle cada cosa tiene un significado la idea de la muerte está en el ánimo de cada uno de nosotros a veces pensamos en ello más a veces menos y hay algunas pinturas de Lorenzo Lotto que representan una amonestación como este por ejemplo un angelote corona una calavera apoyada en un cojín blanco Lorenzo Lotto nos permite entender que cada imagen puede tener una transfiguración alegórica y lo vemos a través de lo vemos en unas taraceas destinada a la iglesia de Santa María la mayor de Bérgamo en el que encontramos siempre la metamorfosis de un episodio aquí vemos Caín asesinando a Abel y qué es lo que vemos aquí Judas que besa en la boca a Cristo Abel es la prefiguración de Cristo Caín en la prefiguración de Judas una una rama seca cerca de Judas y una rama viva verde al lado de Jesús en un determinado momento incluso la feliz época bergamasca se cierra y Lotto decide volver a Venecia por tierra atravesando Brescia Verona Padua viaja en barco entra en barco a Venecia y al comienzo se aloja en la basílica de los santos Juan y Pablo y ahí pinta este magnífico retrato que se conserva en el museo de la ciudad de Treviso un retrato tan intenso que cada detalle representa un sentido de la belleza de la armonía y unas alusiones semánticas que nos inducen a reflexionar sobre la diversidad de este gran retratista Lotto llega a Venecia a una Venecia distinta es la Venecia de Palma el Viejo Tiziano ya es famoso hay muchos otros pintores que trabajan muchísimo y está convencido de que unas obras de esta calidad serán suficientes para conquistar a nuevos clientes entra en contacto con un mercader milanés Andrea Odoni apasionado de antigüedades amante de las antigüedades y pinta este retrato imperial extraordinario Andrea Odoni está representado en su taller en su despacho rodeado por objetos antiguos con un libro cerrado monedas antiguas y modernas sujetas en la mano una estatuilla de Diana Efesina estaba casado y deseaba tener un heredero y Diana Efesina era la divinidad de la fertilidad tenía muchos pechos para amamantar y el retratado oculta parcialmente una cruz con su mano izquierda para decir que a pesar de la riqueza que él tenía le importaba mucho la fe y la religiosidad Lotto es uno de los pintores de mayor talento de Venecia en aquella época con composiciones como esta es igual de bonita esta obra que la de Tiziano sin concesiones y recibe el primer encargo de una iglesia veneciana estamos en 1507 la cofradía de mercaderes le pide este San Nicolás en gloria entre San Juan Bautista y Santa Lucía y un paisaje magnífico es un retablo especial muy dulce con un colorido frío pero con un paisaje espléndido pues bien con este retablo empieza el declive de Lorenzo Lotto algunas décadas después esta magnífica obra será tildada de ejemplo a evitar hay tres retablos en Venecia de Lotto y a partir de ese momento empieza lo que nosotros llamaríamos un momento de mobbing una crítica sutil subreticia de la artística y de su persona hay obras que revelan un estado de ánimo extraño aquí Apolo se ha dormido las musas han huido Apolo se encuentra solo Lotto pinta obras como esta aquí no sabemos si estamos ante un santo o un ermitaño y sabemos que en aquellos años él escribió que anhelaba huir del mundo apartarse del mundo Lotto declaró que tenía un alma perturbada que estaba estaba deprimido tenía 50 años se encontró en un entorno que ya no era la Venecia que él conoció sin esposa sin familia en un mercado enormemente competitivo y aquí la huida la fuga de noche en un cuadro que nadie una pintura que nadie había visto está en una colección privada inglesa Lotto ha pintado muchas veces pintó muchas veces paisajes nocturnos entonces viaja en barco otra vez a lo largo de la costa del Adriático llega a Ancona y en Ancona pinta obras que no eran adecuadas para Venecia obras magníficas como esta este retablo de Santa Lucía con una narrativa muy peculiar obras extrañas como esta virgen con santos que llevan cada uno su propia cruz cada uno coja su cruz y sigan decía Jesús aquí vemos a San Andrés y San Jerónimo y la firma aquí también está en la cruz de San Andrés unas obras en las que todavía consigue encontrar esa ironía ese toque esa sorpresa ante esta virgen con el rosario que es lo que nos llama la atención unos angelotes que chapotean en una en una pila con rosas blancas y miran hacia nosotros la idea la idea de la muerte vuelve a aparecer en algunos retratos magníficos como este caballero melancólico en la galería burguesa de Roma con una mano en una cadera como signo de dolor y otra mano que sujeta pétalos de rosa y de jazmín una pequeña calavera y en el fondo San Jorge persigue a un dragón mientras la princesa huye son obras extrañas en la que seguramente hay una interpretación psicológica que no ennoblece al retratado seguramente hace reflexionar sobre el dolor la muerte y en estos años podemos seguir su vivencia también a través de libros de gasto y empezamos a comprender su mentalidad una vez más huye loto vuelve a venecia y se aloja en casa de su sobrino es un sobrino un poco peculiar era un abogado pero le llega una gran oportunidad la de realizar una obra para una iglesia de los dominicos un retablo que representa al obispo de Florencia de comienzo del siglo XV que recibe la visita de algunos ángeles que le sugieren le aconsejan que los frailes donen al pueblo realicen donaciones al pueblo durante dos años loto trabaja en este retablo y nos llama la atención porque aquí encontramos el retrato de los que no podían permitirse un retrato los pobres los mendigos las viudas en el centro aparece un hombre que se dirige al economo alargando los brazos está vestido de rojo probablemente se trata de un autorretrato de Lotto que en el libro de cuentas de 1541 como descubrió Loretta d'Avanzo Poli que escribió un ensayo sobre la vestimenta de Lorenzo Lotto en el catálogo de la exposición pues compra compró una tela para un hábito rojo probablemente esa tela quedó retratada también en esta obra en esos años Lotto entrega retratos de gran intensidad retratos auténticos profundos miren este viejo que sujeta un guante y un pañuelo cuando yo era muy joven me encontraba en la plaza de San Marcos de Venecia para contemplar la exposición de uno de los últimos pintores venecianos figurativos un pintor olvidado era muy mayor y yo compré el catálogo de esa exposición un pintor olvidado se llamaba Luigi Tito pero era un pintor enorme compré compré el catálogo y fui a verle y le pedí que lo firmara y él me preguntó qué es lo que estaba haciendo yo le dije que estaba haciendo mi tesina sobre Lorenzo Lotto y él me miró y me dijo ese guante de Lorenzo Lotto en el retrato de Brera retratos auténticos intensos demasiado auténticos y demasiado intensos probablemente Febo de Brescia que vemos aquí retratado casó a Laura da Pola 20 años más joven que él él es muy encantado de haber podido casarse con una muchacha tan joven pero en la mirada de ella no encontramos la misma emoción hay muchos elementos que enriquecen la interpretación del cuadro de esta obra elementos simbólicos como los guantes los guantes en los retratos de esa época son símbolo de la fidelidad en la edad media cuando se sancionaba un acuerdo se entregaba un guante un pañuelo blanco como el que sujeta en su mano Febo de Brescia no es algo para sonarse la nariz es el pañuelo que simboliza el pudor de la esposa el candor de la esposa que es entregada al esposo la esposa está retratada arrodillada con un libro de oración y eso revela que será una mujer devota una esposa devota pero Lorenzo Lotto no consigue transmitir ese sentido de locura de alegría extraña que nos había llamado la atención en el retrato de mi ser Marsillo y su esposa conservado en el Prado aquí encontramos tristeza una sombra de melancolía que se alarga en los retratos de estos años aquí tenemos un padre y un hijo que parece como si sintieran un peligro inminente el padre aprieta a su hijo cerca de él el niño tiene un aire una mirada aterrada si no viéramos una vestimenta de mediado del siglo XVI podríamos pensar perfectamente en una obra del siglo XVII Lotto intuye perfectamente que hay otro camino que se abrirá un camino de verdad un camino en el que la pintura no será solo celebración o ostentación de un estatus social económico político pero en aquella época la gente no quedaba demasiado contenta con estos retratos en el libro de Lotto abundan los comentarios como este cuadro me lo han rechazado esto no me lo quieren pagar eran excusas evidentemente pero empieza a luchar a pelearse con sus clientes que no le pagan regatea habíamos pactado 50 ducados y solo quiso pagarme 20 pero entre buenos amigos valía 30 y tuve que aceptar en un determinado momento se vio obligado a empeñar los objetos más queridos que tenía para poder comer quien sabe porque se encuentra ante personajes que retratan en sus momentos difíciles esta pintura se encuentra en la galería Gloria Panfili de Roma y siempre se le ha interpretado como el retrato de un hombre de 37 años pero este hombre no tiene 37 años es un viudo que tiene en el meñique la alianza de su mujer y la señala y se hace retratar delante de la tumba de su esposa rodeada de yedra que es un símbolo positivo de la virtud virtus ascendit se lee en una inscripción del incolecto de Amónida acerca de la yedra y al otro lado que es lo que vemos representado un cupido con las manos unidas en oración las alas las dos piernas apoyadas en una báscula el equilibrio del amor y la sabiduría tal como encontramos representado en una de las taraceas de Bérgamo pero en este caso el cupido no mira hacia la tierra hacia el presente sino que aquí se mira hacia el cielo hacia el mundo que está más allá ese retrato de un hombre dolido que llama al pintor para que le retrate en el momento en el que declara su fidelidad hacia una esposa que volverá a encontrar volverá a ver solo después de su muerte y Lotto se encuentra más a gusto con personajes que como él tienen un gran interés por la religión miren este retrato del fraile Gregorio de Vicenza se encontraba en el convento veneciano de San Sebastián y había escrito un texto sobre la crucifixión y es retratado con un libro abierto golpeándose el pecho para sentirse partícipe de la crucifixión y del dolor que sentía Cristo para revivir poniéndose en el lugar de Cristo su pasión tal como se desprende de los textos sacros algunos de estos religiosos piden que se les retrate incluso en las formas habituales del criptorretrato con los hábitos de santos como en este caso Pedro Mártir Pedro de Verona que fue que murió por el golpe de una de una de una faca en la cabeza y sujeta un libro un libro que es descrito con exactitud como ocurría con las ediciones lujosas de Venecia de aquella época y tenemos las páginas y la cubierta con los mismos ornamentos y luego ocurre algo malo algo feo uno de los artífices de la fama veneciana italiana y europea de Tiziano el escritor Pietro Aretino le escribió una carta en 1548 en la que básicamente le dice que Tiziano le saluda desde Augusta donde estaba trabajando en la corte del emperador Carlos V documento rodeado por todo tipo de honores y le dice que querría escuchar su opinión sobre las obras que estaba pintando le interesaban las opiniones de Lorenzo Lotto porque creía en su sinceridad porque siempre decía lo que piensa dice oh Lotto bueno como la bondad y virtuoso como la virtud Tiziano desde Augusta en medio de todos los honores del mundo te saluda y te abraza etcétera etcétera y al final dice desde luego vos no sois tan bueno como Tiziano pero nadie os supera en el oficio religioso es decir en la práctica religiosa y así el cielo os devolverá la gloria que el mundo os niega Aretino dice que a Tiziano la gloria la alcanza en la tierra y dice que el Lotto la gloria en la tierra no la alcanzará jamás pero la alcanzará en el cielo por su bondad y su virtud Aretino era veramente l'antilotto Aretino estaba absolutamente era enemigo acérrimo de Lotto no tenía ningún tipo de prejuicio y Lotto tenía siempre un afán de justicia y seguramente esa carta llevó al viejo Lorenzo a una situación sin retorno fue la gota que hizo rebosar el vaso todos los pintores de su época habían sido capaces de gestionar su vida profesional de manera maquiavélica estratégica de una forma muy moderna supieron elegir portavoces como Valdasar Castiglione Aretino o Vasari que les celebraban y les exponían a los honores de las cortes a nivel literario incluso Leonardo cuando trata de ser contratado por Ludovico el Moro expone un montón de atributos y un montón de capacidades la última de ellas era la pintura pero Lorenzo Lotto no supo o no quiso doblegarse a esa lógica de autobombo y por lo tanto quedó al margen quizás la carta de Aretino o quizás fueron otras dificultades que encontró en Venecia lo que le llevaron una vez más la última vez a viajar otra vez hacia las marcas porque en las marcas todavía quedaban algunos clientes pero estaba cansado estaba enfermo también sufría se arrastraba de un pueblecito a otro pintando obras flojas tristes no innovadoras paradójicamente como es el caso de la Asunción de la Virgen en San Francesco al Escale de Ancona recuerdan modelos del tiziano ganador de 30 años antes quizás las palabras de Aretino dejaron su huella en loto y que ocurre entonces después de haber recogido los últimos encargos después de haber tratado de vender sus últimas obras a través de una lotería en Ancona una lotería que no tuvo éxito pues decidió ir a Loreto al santuario de la Virgen entonces se marcha de Ancona y se entrega al convento en el libro de cuentas leemos el 30 de agosto de 1552 el 30 de agosto llegué a Santa María de Loreto con todas mis cosas entonces va a Loreto y después de dos años decide entregarse a la Virgen el 8 de septiembre el día en que la Iglesia Católica celebra la Virgen de Loreto él apunta en el libro de cuentas para no perderme aún más en mi vejez he querido descansar dar paz a mi alma en este santo lugar y convirtiéndome en oblato dedicándome a la Virgen hasta el último de mis días y aquí pinta obras que hablan de la victoria del bien sobre el mal hablan de virtud de la justicia que vencen a la fortuna pinta obras extrañas como esta presentación de Jesús en el templo donde encontramos algunos detalles que casi parecen intuir la modernidad casi un relámpago de Goya y en silencio tras aceptar los encargos más humildes como el de pintar el número que marcaban las camas del hospital loto de puntillas en silencio Vasari dice que perdió la voz sale de la escena sale de este mundo dejando sus últimas obras que fueran como que eran como las estrellas fugaces que caen en las noches oscuras de San Lorenzo quizás quizás se llamaba Lorenzo precisamente porque nació el día de agosto de la escena Amén.